Bueno, ¿qué tal Parreca? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la presentación que se ha hecho ayer, el 8 de junio, del Watch Dogs 2 Que bueno, como sabéis, no estuvo la primera parte muy acertada, que digamos precisamente Y bueno, pues tenemos aquí la presentación de esta segunda parte De este trailer que estamos viendo ahora, recordad que la primera parte apareció hace 5 años Y estamos viendo ya, por ejemplo, en este trailer que hay influencias, pues bien, de series o de películas Que han salido durante estos 5 años Hasta ahora, pues digamos que se está chupando de ahí, está muy influenciada, ¿no? Por todo este tipo de cultura y demás Por ejemplo, yo cuando estoy viendo el trailer, estoy viendo mucho... No sé si alguno de vosotros conoceréis la serie Mr. Robot Pero, vamos, veo clarísimas reminiscencias a esa serie Y de vez en cuando veo cosas así como la película de Ahora me ves, ¿no? De estos 4 magos, ¿no? Por el tema todo de hacerlo todo tan mediático Rollo proyección de edificios y demás Pero bueno, el trailer tiene muy buena pinta Pero también recordad que pasó con la primera parte El trailer estaba genial Gráficamente veíamos una cosa que era espectacular Y luego cuando lo probamos, cuando lo jugamos En mi caso, en plataforma PlayStation 3, pues dejó bastante que desear Dejó bastante que desear Lo que sí hemos visto en esta presentación Con los desarrolladores, perdón Hemos visto dos tipos de trailer, digamos, como el trailer oficial Y este que estamos viendo ahora, que es el trailer del protagonista solamente Lo que estamos viendo es que los desarrolladores han estado muy, muy pendientes De todas estas cosas que había que corregir Que había que pulir Que había que, por ejemplo, interactuar con el entorno Por ejemplo, vamos a poneros el hackeo El hackeo de móviles El hackeo, digamos, de dispositivos Ahora hay muchísimos más gadgets Hay muchísimos más dispositivos No solo tenemos drones Podemos hackear, digamos, prácticamente todo No solo, digamos, a objetivos concretos Lo que sí podemos aquí es ver cómo se hacían las capturas de movimiento Para estos movimientos de Park Hour Y demás Pero yo gráficamente Dando mi opinión personal No veo que sea una innovación muy fuerte tampoco O sea, a nivel gráfico el juego No creo que sea una innovación, vamos, muy fuerte Luego, por ejemplo, las partes de las armas Bueno, si podemos decir que tiene alguna parte de shooter El juego, que supongo que tendrá Tampoco digamos que es una cosa que sea una innovación muy importante No sé, es una cosa que podemos ver, digamos, en cualquier juego Ahora mismo con un Charter 4, por ejemplo Ahí en ese sentido no veo yo tampoco que sea muy innovador Tiene una clara orientación GTA Una clara orientación al GTA V Pues por el personaje de Franklin Por el personaje de Franklin Es inevitable hacer comparaciones Lo que estamos viendo es la posibilidad de hackear Pero prácticamente casi todo, ¿no? Digamos, todo lo hackeable Vehículos, teléfonos Los coches ya no solo se hackean Para entrar y conducirlos Sino que se pueden controlar remotamente Ya os digo, gráficamente yo no veo Una evolución No veo una evolución Veremos si en la jugabilidad Los desarrolladores han de verdad Tomado nota de todas esas críticas De todas estas cosas que hay que mejorar Si han tomado nota de la comunidad Pero bueno La primera parte, el trailer estuvo muy bien Nos quedamos flipados cuando lo vimos Y luego lo jugamos Y bueno, pues pasó lo que pasó No sé si habrán tomado nota de esto No sé si lo habrán mejorado Pero bueno Esperemos que esté mejor que el primero Parece que sí Pero ya veremos En qué queda Así que un saludito Chao, chao, chao